La Voz de Jesús presenta Soy Monseñor Roberto Zipol del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús que lleva la Palabra de Dios a los corazones Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús Nuestro tema de hoy En aquel tiempo Jesús se sentó frente a las grandes alcancías del Templo de Jerusalén mirando como la gente echaba allí sus ofrendas Los ricos daban en gran abundancia En eso se acercó una viuda pobre y echó dos monedas de muy poco valor Llamó Jesús entonces a los discípulos y les dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en alcancía más que todos los demás porque los demás han echado sus sobras mientras que ella en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir Palabra del Señor Pueden sentarse Gloria a Dios Diga que tiene al lado Amar es dar Hoy se nos presentan en las lecturas dos viudas En el tiempo de Elías Él cerró los cielos por tres años Tres años sin lluvia significaba Una enorme crisis Toda Israel estaba en crisis No llovía Entonces nada de lo que se sembraba Se producía Eso significó que la gente tenía que hacer unas enormes colas Para poder conseguir comida Las plantas medicinales se habían muerto Y la gente estaba pasando una enorme necesidad Elías había sido preservado de la crisis Porque Dios lo tenía viviendo En el torrente Kerit Y allí lo estuvo haciendo la dieta de las proteínas Porque todas las mañanas venía un cuervo Y le traía un pan Sabroso Enjundioso ¿Dónde se lo robaría el cuervo? No sabemos Y por la tarde le traía una chuleta Bien sabrosa Y para beber tenía un torrente de agua Pero Dios le secó el torrente Y el cuervo no volvió más Diga al del lado Crisis para todo el mundo Entonces cuando Elías vio que se secó el torrente Y el cuervo no volvió más ¿Quién sabe quién mató al cuervo? Salió caminando hasta un pueblo que se llama Zarepta Y se sentó en las afueras Y vio a una vieja recogiendo leña ¿Qué estaba recogiendo la vieja? Y Elías pensó Si recoge leña ¿Qué es lo que va a prender? Si prende fuego ¿Qué va a hacer? O sea que esa vieja tiene comida Y Elías va Y él es vivo Él no empieza por el final Él empieza por lo más A ver cómo es la vieja Y le dice Tráiganme agua ¿Qué le pidió? Agua siempre se consigue Aún en sequía Y la vieja fue Y le trajo una taparita de agua O sea que la vieja era buena gente Elías estaba haciendo un buen plan Y Elías le dice Ahora me trae una arepita Una tortillita Una gordita Ahora me trae Una jumita En Israel lo que comían era pan Me trae un pan Pero frito Frito Y la vieja se voltea Y le dice Mire mi hijo A mí lo que me queda Es un poquito de harina Y un poquito de aceite Y yo soy viuda Y tengo un hijo Voy a hacer dos panes Uno para mí Y otro para mí Nos lo vamos a comer Y después nos vamos a morir Como se ha muerto de hambre Tanta gente en Israel Y Elías se le ocurre decirle esto Primero hágame uno a mí Y después otro para usted Y su hijo y comen Hay un dicho venezolano Muy bonito que dice Donde comen dos Comen tres Aquí viene la cosa ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted? Honestamente Un desconocido Ya usted le dio agua Ya usted le dio agua Porque el agua no se le niega a nadie Pero usted en esa situación extrema Que estaba esa vieja ¿Le hubiera hecho una arepa A un desconocido? Esa mujer es una maravilla Denle un aplauso a esa vieja Todavía viejas areptanas Han pasado miles de años Y todavía te aplaudimos Porque tú tuviste un corazón tan grande Que creíste Creíste en un Dios Que es poderoso y bueno Y sentiste compasión de tu hermano Y entonces primero le hiciste una arepa a él Y ocurrió un milagro El milagro fue Que la harina nunca se te acabó Ni el aceite tampoco Y fundaste la panadería Zarepta En medio de la crisis Porque sabes Las crisis Los momentos de necesidad Nos convierten En la gente más egoísta Y nos morimos con nuestro egoísmo O nos convierten en la gente más generosa Y crecemos con nuestra generosidad Amén Porque así como la ley de gravedad Hace que las cosas se caigan Y si usted no cree en la ley de gravedad Tírese de un décimo piso A ver si no se cae No, yo no creo en la ley de gravedad Levanten la mano Todos los que creen en la ley de gravedad Está comprobado Así las leyes de la Biblia Siguen siendo verdad Y en el Nuevo Testamento Dice la Biblia Repita conmigo Dad Y se os dará Se os colmará la medida Se os dará rebosantemente Eso lo dijo quien? Jesucristo ¿Quiénes creen en Jesucristo? Y si él lo dice es verdad Porque él es la misma verdad Amén Yo creo que hay una ley Que se puede formular así Repítala conmigo Lo que se comparte rinde Lo que se niega se pudre Yo les he contado bastantes veces Que una vez me trajeron a mí Una torta quesillo Esa es una de las cosas Más avanzadas Que ha inventado la mujer venezolana Porque una torta es una torta Para Venezuela Están escuchando en México En Venezuela la torta es pastel Pero con quesillo Que ya lo llaman queso Que es como un flan duro Y las mujeres venezolanas Han evolucionado tanto Que le ponen una capa De pastel Una capa de quesillo Y una capa de pastel otra vez Y eso queda demasiado bueno Y me trajeron un pedazo Cuando yo no estaba a dieta Para mí Lo lógico es que yo lo compartiera Con el vicario Que no sé si en ese tiempo Era Adrián o era otro Pero yo lo vi tan bueno Que lo escondí en el fondo De la nevera Detrás de las verduras Donde no lo sospechara nadie De su existencia Y se me olvidó Y se me olvidó En mi egoísmo Lo escondí también Que se me olvidó Al tiempo fui a buscar una cebolla Y ahí estaba Verde Nacido Podrido Una cosa tan buena Así nos pasa Cuando somos egoístas Pero cuando tú eres generoso Dios se alegra Pero cuando tú eres generoso La gente dice Gracias a Dios Dios recibe alabanza Y Dios te bendice Amén Amén Esta vieja fue generosa Y Dios la bendijo Díganle al lado Amor al prójimo Amor extremo al prójimo Amor hasta que duela Eso define la calidad De tu cristianismo Amén Y después está la vieja La otra vieja Que Jesús cada vez Que veía una viudita Se la rugaba el corazón Pues pensaba en su mamá Yo no sé por qué nunca Han hecho una imagen De María viuda San José se murió La Virgen era una viuda Jesús sí pensaba Que su mamá era viuda Una vez vio una viuda Que se le había muerto Su hijo único Y Jesús no aguantó En el entierro Y se acercó Y le dijo No llores Porque el corazón de Jesús No soportaba ver A una viuda Enterrando a su hijo único Porque pensaba Un viernes por la tarde Esa mamá Que quiero yo tanto La Virgen del Socorro Va a caminar Hacia la tumba Hacia mi tumba Iba a quedar sola En el mundo Por eso Jesús dijo En la cruz A Juan Un amigo Y tienes a tu madre Porque no la quería Dejar sola Porque ella quedaba Indefensa en el mundo Y si una mujer viuda Todavía en nuestro tiempo Siente Indefensión Soledad Imagínate en el siglo I Cuando la mujer No tenía derecho De tener propiedades Y la viuda Quedaba en la familia Como un ser allí Arrimado Del que todo el mundo Podía exigir Friega, lava, plancha Para que te ganes La comida que te estamos dando Y me imagino Esa viudita Vestida de negro Anciana Que metió su mano En la caja registradora De las viudas Que queda más o menos Por aquí Y sacó un pañuelito Pañuelito Donde guardaba Todo su tesoro Y su tesoro Eran dos moneditas De plomo Dos pequeñas monedas Que no valían nada Y habrá pensado Doy una para Dios Y una para comer Pero pensó en Dios Con tanta ternura Con tanto amor a Dios Que dijo no Para Dios lo mejor Y arrojó Las dos moneditas Miren yo tuve Una experiencia Que marcó mi vida Yo estudié En Colombia Dos años Y en Navidad En Semana Santa Nos mandaban A los pueblos Estaba en un pueblito Que se llamaba Se llama San Luis de Antioquia Y el domingo De resurrección San Luis de Antioquia La plaza Se llenaba A mi me impresionó Muchísimo Que los campesinos De lejos Se venían en Semana Santa Y dormían en la calle Con periódicos En la acera Cubriéndose con periódicos Para poder estar En la iglesia En Semana Santa Diga al del lado Eso se llama Generosidad Y decía Ay Dios mío Yo vengo De un pueblo Trimardito Porque en Venezuela Todo el mundo Lo que empieza A echarse En Semana Santa No es agua bendita Es bronceador La gente La gente No va a buscar La palma Va a buscar El sándwich Para hacer Los sándwiches Y todos los Venezolanos Se bajan Para esa playa ¿A dónde vas? Para la playa Manos Y en Colombia La gente Se iba a pasar Frío Porque ya hacía Frío de noche Durmiendo en una acera Para poder estar En Semana Santa Qué ejemplo Para mí De amor de Dios Lo que me dejó Impactado Es que yo era Un muchachito Precioso De 19 años Usted me hubiera visto Qué cosa más bella Y el párroco En la El domingo Resurrección Que sacaron El Jesús Resucitado A la calle E hicieron La misa En la calle Porque no cabía En la iglesia Y la gente Toda se llevaba Sus radiecitos FM Y la misa Se pasaba Por radio FM Y todo el mundo Con sus FM Escuchaba La misa No había que pagar Parlante Todo el que tiene Un radio de pilas Lo prendía Allá afuera Y entonces Me manda a mí Recoger la colecta En Sotana Y cuando yo Me acerco Una viejita Díganle Sin zapatos A mí me impresionó Mucho en ese tiempo Que Colombia Tenía crisis Y Venezuela No Que había mucha gente Que no usaba zapatos Porque eran un lujo Muy grande Una viejita Viuda Vestida de negro De la cabeza A los pies Sin zapatos Y yo llevaba Y yo llevaba una cesta Iba recogiendo El dinero En la colecta Y me ha echado Varios billetes De la más alta De monominación Una buena Fajita de billetes Me echó En la cesta Y yo viéndola Y yo viéndola sin zapatos Viéndole la necesidad En la cara Saqué la plata De ella Y le metí Otro billetico más Dije Si el padre Me regaña Dios me perdone Dije Tome señora Más bien guárdelo Cómprese unos zapaticos Cómprese algo Y la señora Los echó otra vez En la cesta Y me dijo No padre Yo no era padre Pero parecía No padre Eso es para mi Dios Eso es para mi Dios Miren Yo quedé Desguaringado Y mi Semana Santa Ese año Fue esa lección Que me dio esa señora De generosidad Con nuestro Señor Y ahí me doy cuenta yo De que nosotros Los cristianos Somos capaces De hacer algo Grandioso En el mundo Somos capaces De amar a los demás Hasta el extremo De quitarnos La comida De la boca Para dársela Al otro Como hizo La viuda De Sarepta Y somos capaces De quitarnos La comida De la boca Para dársela A Dios También Y ahí está El mandamiento Más grande Amar a Dios Y amar a los hombres La semana pasada Decíamos Que tanto Vales Cuanto amas Y siempre Se puede llegar Al acto Sublime De amor Que es Amar a costa Nuestra Creo que Era la madre Teresa De Calcuta Que decía Ama Hasta que Te duela Como decía La madre Teresa Y si te duele Sigue amando El diablo Es el enemigo De esto Aquí está Dios Y el diablo Aquí hay mujeres Que tienen que Perdonar a su marido Y seguir cuidando Ese muérgano Como si Él se lo mereciera Con todos los cachos Que le ha montado Con todas las palabras Duras que le ha dicho Con tanta indiferencia Aquí hay maridos Que siguen Aguantando Esa mujer Que es más difícil Que dormir Con una camisa Elija Aquí hay padres Que siguen cuidando Unos hijos Ingratos Que no se lo merecen Aquí hay personas Que llevan Toda la carga De la familia Y más ahora En Venezuela Ay yo me voy Del país Y quien va a cuidar Los viejos Tú Chao Y te quedas Tú con la carga De la familia Tienes dos opciones Unirte también A los que se hacen El loco Y abandonar O amargarte O sentir el gozo De dar No agarres Las dos primeras opciones Dile al de la Líbrate del egoísmo El egoísmo Es una trampa Tú crees que te preservas Y eso te va destruyendo Es así o no es así Te termina el corazón Como una ciruela pasa Y termina siendo Una basura Pues la persona Que no ama Se reduce Ella misma A un nivel De basura Ese es el pecado Que condena A la gente El egoísmo Llevado al extremo Pero si tú vas a amar No ames Amargamente Como Marta Santa Marta Tuvo su pasado Magdalena Fue prostituta Y Cristo La cambió Pero Santa Marta También tuvo su pasado ¿Quieren que les cuente El pasado de Santa Marta? ¿Quieren que se lo cuente? ¿Cómo le gusta Una vida ajena? Marta es una mujer Que era generosa Entre comillas ¿Cómo era? Entre comillas Porque llegó Jesús Con los apóstoles Y se puso a cocinar Se puso a lavar Se puso a planchar Se puso a afeitar apóstoles Que todos esos eran Peludos y feos Arreglarles la barba Arreglarles el pelo Arreglarles las sandalias A Bartolomé Coserle los calzones A San Pedro Preparar el sancocho Y está tan fajada Que se obstinó ¿Qué le pasó? Y fue donde Jesucristo Y le gritó Le gritó A ti no te importa Que mi hermana Me deje sola Con todo el trabajo Amargada Todo lo que hizo Con las manos Lo echó a perder Con los pies Y Jesús le dice Marta Marta Como para calmarla ¿No? Andas inquieta Y azarosa Con tantas cosas Y una sola Era necesaria María escogió Escucharme Tú no se lo vas A impedir Cálmate Ese fue el pasado De Marta Ahora es Santa Marta ¿Sí o no? Pero aprendió A dar con alegría Dígale al lado Dios ama Al que da Con alegría Dios ama Al que da Con alegría Da Y cuando da Parecete a Dios Siéntete bien Con dar Dígale al lado Disfrútalo Disfrútalo Cuando yo voy A comerme un aguacate Hay una parte Que no es tan agradable No es que sea muy dura Pero tienes que picar El aguacate Sacarle la enorme semilla Y hay veces Que se le queda Pegado un pellejito ¿Verdad? No tienes que estar Quitando ese pellejito Y después tienes que Sacarlo con cuidado Para que no se metan Pedazos de la cáscara Del aguacate En tu aguacate Y si lo que quieres Es guacamole Tienes que picar Por otro lado El pimentón Picar el tomate Picar la cebolla Picar el cilantro Aplastar el aguacate Todo eso es afanoso Pero después viene Lo más sabroso Cuando tú mezclas Todo eso Y tienes un buen Guacamole ¿Sí o no? Echa un poquito De sal Un poquito De chile Picadito Y ahí tienes Un guacamole Mexicano ¿Ah? Así Es duro Desprenderse El momento En que tú De la cajita Donde tienes Los dólares Sacas los 20 dólares Porque van a operarla O van a Tienen que comprar Medicina La tía Y el momento En que piensas Todo lo que tú Te comprarías Con esos 20 dólares Y de repente Vas donde la tía Y le dices Tía Toma Hasta ahí Está la partecita dura Dígale Después viene El guacamole Disfrútenlo Cuando la tía Dice Ay mi amor Voy a mantenerme Viva tres meses Más con esta pastilla Gracias ¿Qué sería de mí Sin ti? Dios te bendiga Disfrútate Guacamole Alégrate De dar Dígale En dar Hay una gran felicidad Hay una canción Por ahí que decía Si tú dices Que tú amas Al Señor Que se te note Que se te note Si tú dices Que tú amas A tu marido Que se te note Que se te note Si tú dices Que tú amas A tu nuera Que se te note Que se te note ¿Y cómo se nos puede notar? Con los lenguajes Del amor Que son cinco En un libro Dice Un hombre Que se ha hecho Millonario Con un libro Que habla De los cinco Lenguajes del amor Yo descubrí El sexto Y lo doy gratis ¿Cuáles son los cinco Lenguajes del amor? Repítalo conmigo Regalos materiales Palabras de elogio Caricias y abrazos Tiempo dedicado Tiempo dedicado Y servicios amorosos Te quiere mucho A su esposa Regálele flores Regálele colonia Regálele ropa Dele plata Para que gaste Usted quiere mucho A su esposa Dígalele que está linda Que es bella Que es la mujer Más linda del mundo Y si es fea Dígale Eres única Exótica De rara belleza Usted quiere a su esposa Tóquela Carantoñela Cárguela Hágale cosquillita Usted quiere a su esposa Dedíquele tiempo Esté con ella Usted quiere a su esposa Arréglele la cama Mientras se baña Ayúdela a planchar Recoja la cocina Por ella Y lo mismo Se lo podemos aplicar Al amigo Al hijo Esos cinco lenguajes Ya se los aprendió Regalos Palabras Caricias Tiempo Y servicios Pero yo descubrí El sexto lenguaje Del amor Que está incluido En esos cinco Pero es superior a ellos Es el lenguaje Más grande Dígale Sacrifíquese El gran lenguaje Del amor Es el sacrificio Tú puedes dar Un regalo De lo que te sobra Puedes decir Palabras Que no te cuestan Acariciar A veces No cuesta mucho A menos que la persona Sea demasiado fea Dar tiempo Puedes hacerlo fácilmente Si te sobra Y un servicio Hay gente que eso Hasta le gusta Pero sabes Dónde está el amor En amar En el mundo En el mundo En la carne La gente que da Algo está buscando Pero en el reino De los cielos El don más grande Del Espíritu Santo Es el amor Desinteresado Que lindo Decía San Bernardo Repítalo conmigo Amo Porque amo Perdona la deuda Perdona la deuda Te deben plata Haz esa Galantería De decirle No me pagues Déjalo así Lo dejo así Déjalo así El mundo necesita eso Como el oxígeno Nosotros fuimos hechos Para amar Dile al de al lado En el fondo Tú estás hecho de amor Y a medida que el egoísmo Va creciendo El mundo se va muriendo Todos los males Vienen de allí A nosotros podemos Regenerar el mundo A través del amor Mis hermanos pentecostales A quienes yo venero Y quiero mucho Pues tienen el Espíritu Santo Ellos creen que el signo De que uno está bautizado En el Espíritu Es que hablen lenguas Porque ellos Entienden eso De la Biblia Pero yo no No creo que el signo De que uno tiene El Espíritu Santo Es que uno hable en lenguas El don de lenguas Es maravilloso Yo lo he En lenguas Más que todos ustedes Pero No es el signo El signo De que tú tienes El Espíritu Santo Es que tú amas Es el amor Ese es el verdadero signo De que Dios Habita en tu corazón Y por eso Cuando tú te mueras No te van a pedir El carné De tu religión No es que La salvación Era nada más Para los evangélicos Cuadrangulares Del séptimo día Todos los testigos De Jehová Los católicos Los anglicanos Los ortodoxos Todos van para el infierno Porque no descubrieron La religión verdadera Que terrible Si o no Díganle al lado Dios no es así Dios es mucho más inteligente Cuando tú te mueras Va a haber Una enfermera En la puerta Del juicio final Con un reloj De esos secunderos Que usan las enfermeras Para tomar el pulso Y te va a tomar el pulso Si tu corazón Ama Si tienes corazón Tú vas a entrar Si tú dejaste Que se te secara El corazón Pensando solamente En ti mismo Tú te vas a perder Por eso diga Del lado No tengas miedo a amar No tengas miedo a amar Yo recuerdo Una cosa de mi mamá Que en mi casa Los locos Comían en Bejuma Bejuma había Muchos locos No tanto como en Güigüe Pero había bastante En Bejuma Estaba la loca de media La loca de Diosgracia La viudita El loco Pancho Estaba Chorro de Humo Estaba Pablo Algunos eran alcohólicos También Y esa gente Llegaba a la casa El ánima sola Toda esa gente Iba para la casa Y mamá les daba Guarapo Y les daba comida Y se sentaban En el saguán A comer Con los platos De nosotros Y yo una vez Vi en una casa Que tenían la taza El loco Y el plato El loco O sea Para dar la limosna Y eso Lo tenían aparte De la loza De la familia Y yo mamá Porque usted Le da a esa gente En la misma taza De nosotros Y mi mamá me dice Con su acento alemán Yo friego bien Pero yo en realidad Lo que quería decir A mi mamá Era que Porque los locos Comían en mi casa Porque los locos Olían mal Y daban miedo Y me dice mi mamá Dios sabe Donde le dan Al pobre Y donde le dan Al pobre Dios manda Si esos locos No comen aquí Tú no comes Más aquí Y miren Todo lo que Mi mamá Le daba A los locos Cuando papá Se murió Mucha gente La multitud De gente Que fue al entierro Mi papá Era muy apreciado En vejuma Pero lo más bonito Que yo recuerdo Era que Había un loco Pablo Que andaba Con un palo Él era cojo Era alcohólico Y iba con chorro de humo Y otros locos más Detrás de la una Y mi papá Y que Ay Se murió mi papá Y eran igual de viejos Que mi papá Ay Se murió papá Ay papá Ahora quien me va a ayudar Papá O sea Yo vi a mis padres Dando Y Yo estoy seguro De que ahí Fue una escuela Para todos nosotros Dar Dile al del lado Dar te hace bello Te hace bello Porque la persona Que realmente necesita Cuando ve que tú Le entregas el cheque Que le saca la pata Del barro Cuando ve que tú Le haces la transferencia Que le salva la vida Te ve como si fueras Un ángel de Dios Que llegó a su vida Que hermoso es dar Y por eso yo le digo a usted Pídale a Dios Que le conceda la gracia De ser un dador alegre De sin mucho cálculo De con alegría De con amor Dios le va a pagar Que linda esa palabra Que le dicen a uno Los pobres Cuando dicen a uno Dios te pague No puede haber bendición Más hermosa Que yo creo que ya Dios Nos dijo Se acerca la Navidad Se acerca la Navidad Ni te pase por la cabeza Que me irán a regalar a mí Han habido Navidades En que a mí no me han regalado Nada Y cuando me han regalado mucho Eso no ha hecho Ni más Ni menos feliz Mi Navidad En mis Navidades Lo que yo he experimentado Es que me he sentido Muy feliz Cuando yo he podido dar En la medida en que doy Eso Me hace más feliz a mí No te metas Tanto en intercambio De regalos Sino busca la forma De guardar tus regalos Aunque sea Un caramelito Un detallito En Navidad Da Porque en Navidad No celebramos A un Dios Que vino a ver Que sacaba de nosotros Sino un Dios Que vino a darse El mismo A darse completamente Que Dios me los bendiga Y nos haga todos Adores alegres Recuerda lo que decía San Francisco Hay más alegría Que yo no busque tanto Recibir Sino dar Porque cuando yo doy Es que experimento La verdadera felicidad Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Para los que servimos A Dios Y a la Iglesia En la voz de Jesús Es un gran gozo Que tú hayas recibido El don de la Palabra de Dios Y esperamos que dé Mucho fruto En tu vida Y en tu corazón Y te bendigo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo